Reciclando ando, aprendiendo a cortar llantas para fabricar pisos, gallineros, guaraches o manteles. Las llantas para automóviles y motocicletas conforman uno de los mayores problemas en los que se refiere a desechos de difícil reciclaje o reaprovechamiento. La Agenda 2030 exige que este tipo de desperdicios sea reutilizado o reciclado. Se ha tratado de utilizar para fabricar suelos e impermeabilizantes, mientras que las llantas de camión se renuevan en cierta medida, aunque es peligroso utilizarlas. Un neumático tarda mil años en degradarse, por lo cual no es buena idea simplemente tirarlos en rellenos sanitarios, y mucho menos quemarlos. Sin embargo, pueden ser utilizados en diversas aplicaciones, como lo son fabricar guaraches o calzado, tapizar pisos, mesas de trabajo o para ponerlas como antiderrapante en escaleras. Este es un material muy práctico que puede ser utilizado en miles de aplicaciones, así que vamos a empezar a aprender cómo se cortan para trabajar con ellas. ¡Comenzamos! Vamos a una llantera por una o varias llantas. Esta es muy pesada. Identificando las llantas. Es muy raro que existan llantas de automóvil sin malla de acero. Solo las de motocicleta y bicicleta no tienen malla, sino hilos de nylon. Pero todas las llantas presentan su información en el calzado de la llanta. En este caso tenemos una llanta con una capa de poliéster y dos capas de acero. Las llantas que no tienen acero dicen que tienen dos capas de poliéster. Son utilizadas en camiones. Herramientas de trabajo. Muchas personas utilizan caladoras para cortar llantas, pero no es necesario. Tampoco lo son las chalupas o cuchillo de linoleo, o charrascas, pues pierden su filo con los alambres. En este caso utilizaremos un cúter. Son baratos, cuesta menos de 3 dólares, y su navaja de repuesto cuesta menos de 2 dólares, por lo cual vale la pena utilizarlos. Pues tienen la ventaja de que cuando la hoja se desafila o rompe, se cambia fácilmente. Yo me enloqueé y no solo compré uno, sino que compré dos, y compré 5 paquetes de navajas de repuesto. La otra herramienta que utilizaremos será jabón de lavar trastes. Es de cualquier marca, o pueden comprar del barato de 10 pesos el litro, o pueden fabricar jabón líquido con una barra de jabón de lavandería. Es todo lo que necesitamos, además de un esmeril o un machete afilado. Técnicas de corte La técnica de corte en llantas con valla de alambre es muy simple. En este caso yo nunca había cortado una. Sin embargo, como se observa, es bastante fácil. Podemos tener dos técnicas, marcar y cortar, y cortar en liso. Primero marcaremos la circunferencia de la llanta. Una vez marcada, repasamos el corte con el cúter. Luego metemos la navaja y la llanta se desola. Esto se debe a que hacemos palanca hacia adentro con las cejas de la llanta. Como pueden observar, al hacer palanca, el cúter corta con mantequilla a la llanta. Tenemos que cortar lo más cercano al piso de la llanta, o que nos quede lo más cercano al borde redondeado. Pero tener mucho cuidado de no tocar los alambres, ya que los alambres romperán o desgastarán el filo de la navaja. Existen llantas mucho más duras, sobre todo las grandes. En estos casos necesitamos utilizar el jabón para lubricar la navaja, y romper la tensión entre la goma y el acero. De esta manera la navaja resbala más fácil y realiza el corte sin problemas. Una de las ventajas del cúter es que cuando sintamos que la navaja está desafilada, simplemente la rompemos y sacamos otro trozo. Por eso es bueno comprar navajas de repuesto, en lugar de estar afilando una chalupa o cuchillo de linoleo. Continuamos terminando el corte, y revisamos que ha salido la tapa. Una vez que quitamos las tapas, la banda de rodamiento se puede cortar a la mitad. En este caso primero desnudamos el corte para encontrar los alambres. Una vez que desnudamos los alambres los podemos cortar con una esmeriladora, y un disco de metal simple. Vean que fácil se corta, y ya tenemos cortada a la mitad la banda de rodamiento. LLANTAS DE MOTOCICLETA Las llantas de motocicleta se pueden utilizar para fabricar pisos o huaraches, pero también pueden ser útiles para cortarlas y elaborar tapetes para mesas de trabajo, o para colocarlas en escaleras o bancas. Es un material más delgado, y es más práctico, ya que soporta altas temperaturas de calor, y puede ser muy útil para una mesa o banco de trabajo. Por ejemplo, las podemos utilizar para una silla o una banca de entrenamiento. La técnica es la misma, se debe de cortar por la orilla para dejar la banda de rodamiento lo más plana posible. Otra de las ventajas del cúter es que si se rompe solo sacamos la hoja de nuevo. La técnica para cortar y preparar es muy simple, incluso podemos ir a un vertero de llantas y cortarlas en sitio, y traernos nuestras tiras listas para colocarlas, una vez que las hayamos lavado o desinfectado. Una vez que terminamos de cortar la banda de rodamiento se parte con la navaja, estas llantas pueden ser utilizadas para fabricar calzado. En un próximo video haremos unas sandalias. Sin embargo, la aplicación principal de las llantas viejas con rodamiento de acero es fabricar pisos, simplemente se colocan las tiras en el suelo y se clavan, sea en suelo de madera o sea en concreto con una pistola de clavos de impacto. También pueden servir para hacer corrales, simplemente se colocan los postes y una vez que están colocados, se clavan las bandas de rodamiento. Este piso es ideal para gimnasios ya que absorbe los golpes de las pesas, pero también para cualquier lugar donde se requiera estabilidad, pero sobre todo ahorrar mucho dinero y ayudar al medio ambiente reciclando. Por el momento es todo, muchas gracias por ver este video y ya saben, estamos en contacto. Hasta pronto.